El ruido que se produce en el tubo de escape al acelerar se debe principalmente a la acción de los gases de escape que salen del motor. Además, te dejo con 5 razones comunes por las que puede haber ruido en el tubo de escape al acelerar. 1. Diseño del sistema de escape. El diseño del sistema de escape de un vehículo puede influir en el sonido que produce. 2. Algunos sistemas de escape están diseñados para ser más silenciosos, mientras que otros pueden tener un diseño más deportivo que produce un ruido más fuerte y agresivo. 2. Silenciador deteriorado. El silenciador es una parte del sistema de escape que reduce el ruido de los gases de escape. Si el silenciador está deteriorado o dañado, es posible que no funcione correctamente y permita que se escape más ruido del escape. 3. Escape suelto o dañado. Si alguna parte del sistema de escape, como los tubos o las juntas, está suelta o dañada, puede provocar fugas de gases y hacer que el ruido sea más fuerte. Las vibraciones también pueden ocurrir en estas áreas sueltas o dañadas, lo que contribuye al ruido adicional. 4. Problemas en el motor. Ciertos problemas en el motor, como un escape de gases irregular o un mal funcionamiento de los cilindros, pueden generar un ruido anormal en el tubo de escape al acelerar. 5. Modificaciones del escape. Algunos propietarios de vehículos realizan modificaciones en el sistema de escape para aumentar el rendimiento o mejorar el sonido del motor. Estas modificaciones pueden incluir la instalación de sistemas de escape deportivos o eliminar ciertos componentes del sistema de escape. Dependiendo de la modificación realizada, puede haber un aumento significativo en el ruido del tubo de escape. Gracias por ver el video, suscríbete.